En este video jugaremos las canciones secretas del mod versus Misa Y bueno, como ya lo habían visto en el videito anterior Hay canciones que tenemos acá Que según yo son canciones de él Pero puede que tengan, ahí dice Puede que tengan copyright Entonces me voy a arriesgar porque la que yo sé que tiene copy Es esta, el rap de Kirby Entonces la voy a poner al final Por si tiene copy Para, pues, para, pues ya ni modo, ¿no? Pelea instrumental Oye, es el onomat, otomat, ono, esa cosa, ¿no? El instrumento musical Y este es un sintetizador Misa ya tiene un instrumento favorito, ¿entendiste? Sí, y dijo que soy yo No, no, no Yo soy su instrumento favorito Pues parece que te reemplazó Ok Bien malotes insultándose ¿Qué? ¡Qué chulo está esto! Está increíble No te creo ¡Qué chulo! ¡Hala! Tranquilos, tranquilos Tranquilos que le sacamos FC O me dejo de llamar Ruperto Eso ¡Eso! ¡Eh, dejen dormir! Dejen dormir Está chula, ¿eh? ¡Les sacamos FC! Lo bueno es que no me llamo Ruperto Es una canción completa de misa ¡Ay! ¡Wow! ¡Es como un karaoke! Para los que no sabemos cantar ¡Pero aquí estoy! ¡Muestro de que soy capaz! ¡Wow! ¡La adrenalina me prohíbe parar! ¡Qué chulo! ¡Wow! 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 Pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez Y en la cima quédate Estoy súper impresionado con este mod Pero aquí estoy Muestro de que estoy capaz ¡Vamos! 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 ¡Mesa! Que chulo está esto, Dios Estaría súper chulo Que Misa el propio Misa jugara a este mod ¿A poco no? ¡Vios! Ya me estoy mareando otra vez Contando Zoom ¡Por favor! ¡Por el primer lugar! Te he mentido Lo importante Siempre va a ser ganar ¡Yo soy capaz! ¡Oh! ¡Una rola! ¡Qué buena rola! ¡Le sacamos FC! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Casi pierdo! ¡Qué chulo está! ¡Eh! ¡Me gustó mucho! ¡Es muy original! ¡Ah! ¡Qué chulo está eso! ¡Guau! Vamos ahora con Canción al Mar Esta creo que sí la recuerdo bien O sea, igual está todo adaptado a las canciones de Misa, ¿no? Le canto esta canción al mar Espero me puedas recordar De mi mente no te puedo sacar En mis sueños siempre estás Donde acaban estos mares Donde no cregué el amor Navegando como antes Cantando esta canción ¡Guau! Sin descansar podíamos navegar Mientras oía tu cantar ¿Dónde estarás a favor? ¿Dónde te podré contar? ¡Ahora está en un barco! Bueno, en una lancha Ya no podré navegar Junto a ti En el mar Vuelvo a cantarte Esta canción No me vayas a olvidar Ya no quiero más recuerdos Quiero que no sea verdad Ya no quiero verte en sueños Quiero verte en la realidad Me canto esta canción Al mar Porque tú ya no me escucharás Tus recuerdos nunca se borrarán Espero sientas todo igual De tantos años murieron Junto a la mujer que amé Mientras tú estás en el cielo En el mar yo te cantaré Amor, cuídame en el cielo Al mar le presumiré Que llegará ese momento De volverte a ver Te tenías que ir No lo podía evitar En los recuerdos De navegar Hacia el sol Naufragar ¡Oh! Es toda una historia Con los dibujos O se trabó el juego, ¿no? ¿Cuál hicieron la historia Con los dibujos? Alá, qué chulo está Increíble Lo que sí es que se siente Bien extraño Tocar una canción Que tiene letra Le cantó esta canción Al mar Porque el chart Espero me puedas recordar Se siente raro Por eso mismo De mi mente No te puedo sacar En mis sueños Siempre estás Guau Está increíble Todo lo que le hicieron Para que fuera justamente Como un video musical Como si estuvieras tocando El video musical Vamos con Determinación ¿Qué? ¿Undertale? ¿Cómo? Esta nueva Esta nueva Escuché yo Creo jamás, ¿no? Ok Suena muy bien En serio No sabía que tenía Una canción De Undershow Ah, ya veo Por qué se llama Determinación Va con tierra Todo es tan hostil Y todo Te quiere matar No acercas a mí No te ha de ver En tu confianza Yo te sanaré No confíes en nadie No sabes cuál es su intención Con cambio de escenario y todo Tú decides pielado A la fuerza Es tu decisión Si te piden el paso No te recomiendo Quedarte atrás Y si no arriesgas No ganas De aquí No saldrás ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡No manches! Está increíble esto He conocido criaturas Que no me quieren lastimar Quieren ser mis amigos Y hasta la muerte Me defenderán Cuentan de criaturas Que casi Saustan su extinción Se la rifaron, ¿eh? No confían en nadie En la verdad Entiendo su razón Pero juro que mi única razón Es salir de aquí Liberarme de este gran problema Que yo me metí Es under-tee Un mundo corto Escondido del sol Mundos separados No tienen elección No me la muevan Aquí es matar o morir En plena acción Toma tu decisión Con determinación Un mundo oculto Escondido del sol Mundos separados No tienen elección Aquí es matar o morir En plena acción Toma tu decisión Con determinación ¡Wow! ¡Mira eso! Es que todos los cambios Todos los cambios que tiene Ale, pusieron un montón de esfuerzo Este mod Está increíble Lo que sí es que me aparecen Ahí unos Como puntitos Del Del logo Ahora sí me siento Súper mal Por no haber conocido Esta canción Antes Aquí es matar o morir En plena acción Toma tu decisión Con determinación Un mundo oculto Escondido del sol Mundos separados No tienen elección Aquí es matar o morir En plena acción Toma tu decisión Con determinación ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Está increíble! Y ahora sí Para finalizar Espero que esto No me vaya a ocasionar problemas Pero Le cambiaron esto El fondo El fondo El fondo ¡Gestivo! ¡Gestivo! Eres de hielo Yo me convierto en cristal Eres parte de mi antojo No lo tomes personal Nací gracias al gran invento Llamado Gameboy Las batallas y aventuras Forman lo que ahora soy Redondo y peligroso Debes tener precaución Con comercio infeliz Ser muerto sin teneror Campeón en las batallas En el Super Smash Bros Siempre defiendo galaxias De su destino va atroz Una estrella es mi transporte Me gusta mucho el arroz Si me ves y una vez Corre y no mires atrás ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Qué chulo! ¿Qué le pasó? Ah, ok ¡No confies en alguien Que no te jade Está bien chulo también ¿Qué? ¡No! ¡Válgame la macarena chicos! ¡Un placer es tú! Soy el Rey Didi Didi El Rey de esta tierra ¿Qué? ¿Un Rey? Pero si este país está más perdido que México Deja de hablar Kirby Te reto Me vale que un pingüino gigante sea el rey No existe nada o nadie que no me pueda comer La super mejora que le dieron a esta canción Con el... Con el mod, ¿eh? Solo tu final atrasará Soy el Rey Didi Didi Deberías aprender Yo soy un camino que se sabe muy bien defender Si corres como comes Pues deberías comer más Porque eres seguro Eres lento como una tortuga ¿Qué? ¿Qué? ¿Una tortuga? ¿Qué? ¿Esta gente se llama Guerrera Gourmeta ¡Al rey! Ah, no, desgraciado Ven para acá Toma martillazo Toma martillazo Toma smash No, Markir, eres violento Eres violento, güey No, no se vale, güey Au 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 Que chulo Oh, no, no Te dije que era imposible que fuera a perder En comida o en carreras Donde sea voy a vencer No te debes sentir mal Porque Kibbi te ganó Más bien espero que tomes esto como una lección El guerrero o estelar Siempre queda vencedor Siempre estaré listo para el siguiente retador Kibbi yo te reto Yo soy el metanel Preparate porque soy cool y este día perderás Cañonazo Ay, no puede ser Increíble No manches De verdad que este mod chicos Increíble Y bueno, se ha quedado el video del día de hoy Suscríbanse Porque este video seguro me lo desmonetizan Espero no tener problemas por eso Pero espero que valga la pena Por su suscripción Espero que se hayan divertido Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!